Siento que la cámara está doblada. Ustedes no sienten como que la cámara está... Dije que doblada, a ver. Ahí, ahí sí. Bueno, poderosos. Poderosas, salud y buena actitud. ¿Cómo están? ¿Cómo me les va bien? Me alegro. Hoy es domingo y hay que grabar un vlog. A veces uno no tiene ganas de... Sobre todo cuando trabajas para ti. No tienes ganas de trabajar o de... Cumplir los compromisos. Pero bueno, hoy es un vlog para ti. Un vlog para ustedes. Vamos a hablar sobre... República Dominicana. Ese tema que me apasiona tanto. Cosas que están pasando en la República Dominicana. Que me preocupan y que creo que tenemos que mejorar. Acompáñame. Pero antes, por favor, suscríbete a mi canal. Y dale a la campanita para que te lleguen todas las notificaciones. Por favor, suscríbete al canal. Y también sígueme en mis redes sociales. Vamos a empezar entonces en la tertulia que tuve en la pasada edición en vivo. Es que no pelo una moto. Se persigue el ruido de las motos. Por cierto, miren qué bonito está. Miren allá. Ese atardecer. No está precioso ese atardecer. Vamos a ver si lo ven. Miren qué bello. Miren qué bello ese atardecer. ¿Verdad que está bonito? ¿O no está bonito? Lo dejamos así. Ah, miren. Se va aclarando poco a poco ahí. ¿Te gusta, no? Bueno. En serio, mira. Mucha gente me pregunta sobre precios de apartamentos, alquileres. Yo tengo un video. Tengo dos videos. Te lo voy a dejar aquí. ¿Cuánto necesitas para vivir en la República Dominicana? Pero ahora sí. Voy a dar tres consejos. El primero es que en República Dominicana tenemos la mala costumbre de que los medios de información, muchos de ellos, no todos, muchos de ellos, no están manejados por periodistas, sino por intereses. Entonces, muchos de los medios de comunicación, sobre todo redes sociales, programas de opinión, están infoxicando a la gente. Infoxicando es que te intoxicas de información. Tienes una intoxicación de información y sobre todo de mala información. Yo he dejado mucho de ver Televisión Nacional porque hay muy pocos programas que veo, en realidad. Porque de verdad, verdad, muchos se convierten en solamente parcelas políticas que hablan bien de uno y del otro. Y ahorita que ya comienza, dentro de dos años, va a haber elecciones. Entonces comienza una guerra electoral, una guerra por la lucha electoral que realmente lo que nos hace es perjudicarnos, ¿no? El PRM, el PLD, hablando mal de la fuerza del pueblo. Y esto y aquello. Entonces un partido de gobierno que está dividido en algunas cosas. Entonces, nada es bueno, todo es malo, nada funciona. Y señores, les voy a decir una cosa. Yo tenía tiempo en un país que no veía a un presidente como el presidente Luis Abinader. No voy a decir que es un Nayib Bukele, porque Nayib Bukele mediáticamente es mucho más atractivo para los grandes medios. Pero yo les puedo decir una cosa. Luis Abinader es un hombre decente. Luis Abinader es un hombre serio. Este no me lo está pagando nadie. Y me parece que tenemos un buen presidente. ¿Que ha aumentado el costo de la vida? Sí, ha aumentado el costo de la vida un poco. Pero creo que también hay muchas noticias negativas. No sé por qué en República Dominicana se tiene la mala costumbre de resaltar lo malo. Y esa es una de las cosas que yo te aconsejo. No le hagas caso a noticias negativas. Confirma las noticias. Por favor, a los colegas periodistas, confirmen las noticias. Punto número dos. Una de las cosas que creo que en República Dominicana debemos mejorar es la educación. Pero cuando hablo de la educación no me refiero a que tengamos un mejor sistema educativo, que es importante, sino la educación desde la familia. La otra vez fui y tuve que ir al sitio donde trabajo. Y tú decías en el sitio, Good evening, buenas noches, hasta luego. Y nadie respondía. La gente no responde. No dice permiso por favor. Tira los papeles en el suelo. Y eso es educación. Yo creo que tenemos que volver a las raíces. Creo que tenemos que volver a esas cosas. No que te enseñaban de moral y cívica. Porque yo pienso, y siempre lo he dicho, que en los colegios no se educa. En los colegios se enseña matemática, física, química. En la casa se educa. Y yo creo que eso es una de las cosas que nosotros tenemos que regresar. Tenemos que incentivar la lectura. Que los papás y las mamás lean. Que le lean cuentos a los niños. Cómprense un libro. Y se lo leen a los hijos. Una y otra vez. Una y otra vez. Una y otra vez. En los libros está la sabiduría. Está el saber, la verdad. Muchas cosas se descubren leyendo. Pero también cosas como los buenos modales. Se han perdido los buenos modales. He visto por la calle mucha gente que tiene malos modales. Y resulta que buenos modales abren caudales. Y entender de que no hay trabajo indigno. Un barredor de escobas. Un barredor de pisos. Que está pagado por el Distrito Nacional con nuestros impuestos. Un vigilante de una torre. O un chofer de concho. Es un trabajo tan digno como el de un gerente. De un banco. O como de un periodista. Indigno es robar. El político corrupto ese sí es indigno. Y muchos aquí lo llaman don. Yo he visto mucha gente que es un político corrupto. Y aquí lo llaman el don. No, ese tipo es un ladrón. No, un don. Es un la don. Un ladrón. No lo llamen don. A la gente que tiene dinero mal ganado. No lo llamen don. Este es un país de oportunidades. Señores, este es un país donde se puede hacer dinero. Fíjense, por ejemplo. No me gusta su contenido. Pero, por ejemplo. Alofoque. El tipo que hace Alofoque. Es un genio del negocio. El tipo entendió un nicho. Lo agarró. Lo explotó. Y ahora tenemos a este fenómeno que tiene radio. Tiene televisión. Tiene radio. Tiene televisión. Tiene las redes sociales. Por ejemplo, el caso de Alofoque. Tenemos gente aquí muy buena. Por ejemplo, Albert Pujols. Estamos contentos con Albert Pujols. Un ron de 700 de Albert Pujols. Algo que se hizo un dominicano. Nació aquí. Creció aquí. Se educó en los Estados Unidos en high school. Pero esto fue de aquí cuando tenía 12 años. Aprendió aquí. Una persona educada, seria, decente. Tenemos Mariledi y Paulino brillando también en el atletismo. Tenemos gente en la NASA. O sea. Y digo tenemos porque yo me considero dominicano. También soy venezolano. Pero este blog está dirigido más que todo a la comunidad dominicana. Y todos en común tienen educación. Decencia. Buenos modales. Hermano, el éxito no es al azar. El éxito llega por el trabajo. Por la disciplina. Y ser educado, ser una persona con modales. Escuchar al otro. Decir buenas tardes, buenos días. Una sonrisa. Dar las gracias. Es tan importante. De verdad, de verdad. Como. Bueno, no tienes idea. No tiene precio. Eso. No tiene precio. Bueno. Y el número 3. Con este. Es más. Voy a grabarlo así. A ver. Voy a grabar así. Mirando para allá. El número 3. Primero suscríbete al canal. Y dale a la campanita para que te lleguen todas las notificaciones. Mira. Busca la manera de invertir en una tierrita. Busca la manera de invertir en una, en algo. En una, en una tierrita. En un apartamento. En una casita. Busca la manera de invertir los pesitos en algo. No dejes que. ¿Por qué? Porque en este país hay muchas oportunidades. Y lo que viene es increíble. Aquí donde yo vivo. El metro dentro de dos años. Va a llegar por aquí. La gente que antes. Compró un apartamento aquí en 30 mil dólares. Ahorita está costando 45 mil dólares. Apartamentos que costaban un millón y medio de pesos. Un millón de pesos. Están costando ahorita 3 y 4 millones de pesos. Estamos hablando de una moneda que no se evalúa. Es una moneda que más bien se ha revaluado. Es una moneda que más bien ha subido su precio. Entonces trata de conseguir algo. Trata de invertir en algo. No te pongas a estar esperando la jubilación o un sueldo único. Trata de tener un plan B y un plan C. Porque eso se puede hacer aquí. Una tierrita. Tengo una tierrita allá en el Cibao. Tengo una tierrita en el Cibao. Y la está más herida. Está entusiasmado. No se puede poner nada de música. Porque ahora YouTube ni siquiera un segundo. Con un segundo te meten raspicuinkitiplink. ¿Te gusta el video? Suscríbete. No, perdón. Suscríbete. Redes sociales. Bueno. Esos son los tres consejos que te quería dar. Desinfoxícate. No le hagas caso a las noticias malas. Hablar mal. Hablar mal del país. No es rentable. Créemelo. Te lo dice alguien que viene de un país. Que hablaron tan mal de él. Que miren lo que terminó. Segundo. Más educación. Más educación a las familias. Más educación a los hijos. Desde la casa. Buenos modales, obras y caudales. Vamos a ser más urbanos. Limpiarnos la boca. Ceder el puesto. No tirar papeles en la calle. Ceder la luz. No le preguntes al gobierno qué puede hacer por tu país. Pregúntale a tu país qué puedes hacer. No le preguntes. Pregúntate tú qué puedes hacer por tu país. No qué puede hacer tu país por ti. Primero porque al gobierno. Tú le pagas el sueldo. Entonces él tiene que trabajar para ti. No seas de eso que piensan. No, yo lo que quiero es entrar al gobierno para robar. Para hacerme plata. Para forrarme plata. Porque me estás robando a mí. Estás robando a muchos. La honestidad. Aunque tú no lo creas. Da dividendo. Y número tres. Busca en qué invertir. Busca en qué invertir tu churupito. Como decimos en Venezuela. Tu pesito. Porque aquí hay muchas oportunidades para invertir. Buscar negocios. Aunque sea una inversión pequeñita. Un apartamentico. Una casita. Un terrenito. Si puedes, pues. Si tienes una platica. Métela a plazo fijo. Pero haz algo. Porque cosas. Estoy seguro. Completamente seguro. Cada día estoy más. Más contento de haber escogido República Dominicana para vivir. De verdad, verdad. Que vienen cosas muy buenas para este país. Pero todo depende de nosotros. De que sigamos mejorando el país donde todos vivimos. Si te gustó este video. Por favor, suscríbete al canal. Y dale a la campanita para que te lleguen todas las notificaciones. www.patreon.com Slash el villasmil 024 Y si quieres que sigamos videos. Que sigamos. De verdad que es muy importante. Si quieres que nosotros sigamos sacando videos. Apóyanos. Apóyanos con compartir el video. Apóyanos con Paypal. Que abajo puedes dejarnos una colaboración. Apóyanos con el chat. El corazoncito. Si quieres dejar una propina. Apóyanos con el super chat. Cuando hagamos un live. O apóyanos con, no sé. Apóyanos con lo que quieras. Compartiendo el video en las redes sociales. Este. Dando el mensaje. Y divulgándolo. Ok. Puedes seguirme en Facebook y en Instagram. Y así me vas a ayudar bastante. Y por supuesto. Haber llegado hasta aquí. Muchas gracias. Porque ayuda a que el video siga funcionando. Y con esta. Mira que belleza. Mira este paisaje que les puse hoy aquí. Para que ustedes vean. Disfruten. Ah miren. Donde vive. Dime tú. En ese verdor. Si no es una delicia vivir aquí. No solamente es playa. Mira ese verdor. Mira. Todas las mañanas es lo que yo me consigo. Que más puedo pedir. Una audiencia como tú. Las Dominican Twins. Mi esposa. Y este bello país. Nos vemos en un próximo video. Listo. Se acabó el juego. Pero hoy no te voy a decir que viaje este video y este video. Sino que bueno. Chao.